En el último trimestre del 2015 y el primer trimestre del 2016, el mercado formal de la actividad de la construcción tuvo una retracción del 13% en el primer trimestre del 2016 y del 9,9% en el último trimestre del 2015. De manera tal que se contrajo el mercado 24 puntos hacia principios del 2016 y finales del 2015. ¿Y ahora cómo está? Bien, nosotros durante el año 2017 observamos que es el indicador que está en positivo. Desafortunadamente, sumado el desagregado de los cuatro trimestres del 2017, no hemos logrado cubrir el 24% de estos dos trimestres fatales entre el 2015 y el 2016. Sin embargo, nosotros en la provincia de Jujuy tenemos indicadores positivos, con sumas trimestrales del mercado formal laboral de la construcción de un promedio de 3 puntos por mes. Hay trimestres que están en 2 puntos y trimestres que están en 3.6 de crecimiento. La tendencia que tiene el primer trimestre, que es un dato provisorio, todavía no está finalizado el dato del primer trimestre del 2018, es que continúa la misma tendencia en positivo en el rubro de la construcción en el mercado formal. ¿Esto influye, por ejemplo, en la obra pública y lo fundamental que no desciendan, por ejemplo, las obras o por lo menos que no se paralicen? Bueno, en función de esto, quiero aclarar que la encuesta permanente de hogares, que es la que mide el trabajo informal en negro, está en un proceso de decrecimiento en el último trimestre del 2015, del 2017, que es el último dato formal, y está en 1.2 de caída. Esto explica, sin lugar a dudas, que es la obra pública la que está conteniendo el rubro de la actividad, porque la obra pública exige la formalidad del contraprestador en el rubro de la construcción, de manera tal que si el mercado formal de la construcción está en positivo y el informal está en negativo, el que está sosteniendo, en gran medida, el hecho de que este rubro esté en positivo, es la obra pública. Gracias por ver el video.